hola chicos y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más del rincón de rosy queremos traerle esta hermosa sandalia decorada miren qué bella si te gusta lo que estás viendo por favor suscríbete a nuestro canal regalarnos un like y activa la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando hagamos vídeos nuevos recuerda que nos puedes seguir en todas las redes como el rincón de rosy bienvenidas sean las nuevas suscriptoras y a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo bien para empezar los materiales que vamos a necesitar para hacer y decorar esta hermosa sandalia vamos a utilizar el pegamento e6000 utilizaremos también el pegamento frío también vamos a utilizar una yarda de raystone como pueden ver vamos a usar una encendedora tijera y vamos a usar este flequillo o también lo pueden encontrar como su tache pero aquí mayormente en el turco dominicano lo conocemos con un fleco vamos a utilizar este tipo de fleco para hacer esta hermosa sandalia bien para empezar lo primero que vamos a hacer es vamos a colocar esto por aquí y esta va a ser nuestra sandalia bien lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro su tache o nuestro flequillo y vamos hacer esto vamos a hacer esto vamos a proyectar para poder cortar proyectamos nuestro trabajo o regularmente medimos lo ponemos aquí y vamos a cortar justamente vamos a cortar aquí pero vamos a dejar un espacio por ejemplo para que nuestro flequillo no llegue hasta esta parte porque si no se va a ensuciar lo primero que vamos a hacer es cortar porque ya medimos así cortamos y vamos a retirar despacio 1 y con la encendedora vamos a quemar de esta forma y vamos a dar unos pequeños toques de este lado vamos a hacer lo mismo también de este lado ya lo tengo lo tengo listo pero quería enseñar tienen que hacerlo de los dos lados y esto va a quedar lo ponemos a un lado y ahora vamos a utilizar el maldito damos vuelta para poder colocar el lado contrario y esperamos que el maldito bajo así de esta forma de esta forma ahora vamos a sostener y vamos a abrir un poco y vamos no vamos a pegar justamente en la orilla sino un poquito más arriba vamos a dejar por lo menos vamos a subir los dos centímetros de esa línea que tiene la sandalia que tiene la sandalia vamos a hacer esto y nos vamos a ir justamente a la esquina miren lo que le estoy diciendo tenemos que dejar un poco para que la sandalia no se ensucie y vamos a colocarla así de esta forma y llegamos aquí y aquí está ven miren dejamos un poco con un solero damos pequeños toques y vamos a seguir colocando nuestro fleco de pequeños toques hasta que esté totalmente recto o esté lineal para que quede no quede un fleco más arriba ni otro más abajo así de esta forma subimos un poquito y dejamos que el pegamento bien ahora vamos a continuar con la otra parte que viene siendo esta línea que está aquí vamos a medir así de esta forma que quede sobre este fleco que está aquí miren que todavía no es retirado que esta parte que viene siendo para que el fleco se abra y vamos a hacer lo mismo pero ya estamos de esta forma así antes de cortar lo sostenemos y cortamos aquí no muy al ras porque acuérdense que vamos a cortar aquí lo hacemos por igual retiramos uno y con la encendedora quemamos y damos un toque aquí lo hacemos por igual retiramos uno y con la encendedora damos un toque y tomamos un calzandalia y vamos a repetir la misma operación bien colocamos pegamento no pegue miren tiene que poner ni muy ni muy poquito pegamento ni bastante para que después no se le haga un barrio y tampoco queremos que nuestro pegamento dure mucho secando si ponen poco pegamento el pegamento pone seca mucho más rápido se adhiere mucho más rápido estiramos y listo miren ven lo que les estoy diciendo tienen que dejar unos pequeños espacios cuando quitemos retiremos esta parte el fuego se va a abrir de esta forma ahora vamos a colocar nuestra nuestra tercera línea y seguimos siempre repitiendo el mismo paso lo que hacemos simplemente proyectamos aquí y aquí cortamos recuerden que vamos a cortar no siempre al ras así de esta forma y vamos vamos a cortar aquí para esto yo utilizo alrededor de una yarda y media para elaborar esta sandalia y aquí voy a retirar uno así de esta forma y voy a quemar y ahora vamos a pegar bien entonces trabajamos con las raíces Ya que está todo pegado, hicimos el mismo procedimiento de colocar los flecos y los flequillos o el sutache En otro sitio se puede encontrar como sutache, aquí lo nosotros llamamos flequillo Y vamos a trabajar entonces con el pegamento Ace Smith ¿Por qué vamos a trabajar con el pegamento Ace Smith? Porque es mucho más para temas de bisutería, por ejemplo esto, tenemos que trabajarlo con un pegamento que se adhiera Y que nos proporcione la seguridad de que esto no se va de pegado Aparte de eso, el maleto puede ser que dañe tu pieza, la ponga oscura y el pegamento Ace Smith no la pone oscura Bien, ahora, miren, siempre han hablado del pegamento Ace Smith, si no tienen la jeringa para trabajar esto, lo pueden hacer directamente Si no tienen, si no quieren trabajarlo directamente, lo que pueden hacer es tomar un palillo Pero yo lo voy a hacer directamente Y hacer esto Vamos a poner pegamento, bastante pegamento En toda la orilla, así de esta forma Ahora mismo no tengo jeringa Para mostrarle No pueden cruzar para este lado Para que no se le vaya A dañar O el fleco no se le adhiera al pegamento Bien Ahora voy a tapar mi pegamento Y lo que voy a hacer es tomar mi raystone Para esto utilicé alrededor de yarda y media Este raystone es mucho más abierto Que el que usualmente Y es un poquito más grande Que el que usualmente Trabajamos Yo lo que voy a hacer es que lo voy a ir Le voy a ir dando pequeños toques Adheriéndolo al pegamento Así de esta forma Háganlo despacio Con cariño Y amor Miren Siempre empezamos Por Miren Y nunca vamos a llevar el raystone Hasta esta parte Simplemente Es colocarlo Dejando un pequeño espacio Aquí yo voy a traer mi alicate Especial Especial Para cortar raystone Miren aquí donde está En un video anterior le enseñé Le enseñé Ese list Ese winning Bien Miren Aquí ya la primera parte de los raystone Ya está adherida Y está pegada Ahora Vamos a hacer La siguiente línea Como ustedes pueden ver Si lo pueden notar Queda suficiente pegamento Y vamos a comenzar Desde esta esquina Así Pero vamos a dar una vuelta Lo voy a poner del lado contrario Donde está La perla Para que se vea diferente Así Para que no caigan El mismo color Miren Aquí Miren lo que me pasó Aquí voy a tener que cortar Mis raystone Aquí de esta forma Porque miren Se no tiene Se salió Un Uno de los De las perlas Entonces lo que yo voy a hacer Es cortar estos dos Estamos trabajando Con nuestras manos Así que no se asusten Si el pegamento Se le adhiere A la mano Si hacen mucho reguero Eso es parte Del proceso Bien Seguimos Adheriendo Y aquí Vamos a Cortar En uno Así Esto Ya he hablado De la I6000 Tienen que esperar Que seje Tienen que ver Sus proyectos Tienen que darles Pequeños toques Tienen que tratarlo Con amor Y cariño Y vamos a esperar Que seque Ya su trabajo Está finalizado Miren que belleza Y es algo Diferente Es algo diferente Para hacer Para darle un toque Diferente A sus sandalias Ahora que esto Va a estar Va a estar de moda Esta viene siendo La tendencia De verano De primavera Verano De 2022 Y miren que belleza Se ve muy lindo Muy delicado La pueden hacer En color también Ahora Esta es la parte Que nosotros Quitamos De aquí Quitamos esta parte Así Simplemente Tenemos que Calarla Miren Y queda Así De bello Miren que lindo Ven como queda Ahora chicas Si te gustó Lo que viste O lo que ven Chicas y chicos Porque sé que hay chicos También que mirando Este canal Si te gustó Lo que viste Por favor Suscríbete a nuestro canal Regálanos un like Y comparte Nuestros videos Siguen en todas las redes Como El Rincón de Rosy Y no te olvides De suscribirte Y de enviar Este video A la persona Que más te guste Por favor Suscríbanse Y compartan Nos vemos pronto A hacer otra entrega De El Rincón de Rosy Bye Se les quede a todas Miren que belleza Vamos a esperar Que seque el pegamento Bye